Con estos temas te voy a hacer viajar en el tiempo Escucha Yo ya la veo en mi carro, regule yo son Ya está todo preparado, bien que ovega es bom Mi niña finca a vontade, entro y faça festar Mi liga más tarde, voy a adorar pa' moneza Plata mi liga más tarde, embalada Quiero escuchar como senda madrugada, danzar, volar A te uso rayar, gasta mi liga más tarde, embalada Quiero escuchar como senda madrugada, danzar, volar Y hoy va a ir rolar Chiriririche, chiririche, 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 chiririche Y más cara y buce Chiririche, 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 chiririche Y es más cara y buce Si vuce, mi olhar, o querer, chiririche, chiririche y te pica Cata mi liga, ma' estarte embalada Quiero escuchar como senda madrugada Danzar, volar A te uso rayar Cata mi liga, ma' estarte embalada Quiero escuchar como senda madrugada Danzar, volar Y hoy va a ir rolar Chiriririche, chiririche, 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 chiririche Y es Mascara y José Oye, no te copias, papi Rona, DJ Cristo Ronaldo We out